Y en Mundo Deportivo, hoy publicamos que Diogo Costa estuvo cerca de fichar por el Barça en enero del 22. No sé si lo sabíais esto, pero el portero del Porto, sensación clara de esta Eurocopa, estaba atado por 15 millones, pero el Barça no pudo completar la operación por sus problemas económicos y la negativa a salir de neto. Imaginaros, es verdad que en ese sentido tenemos a un porterazo, para mí el mejor portero del mundo, que es Ter Stegen. Pero imaginaros qué sería tener a Diogo Costa como portero también suplente. Es verdad que un portero suplente en el Barça juega muy poquito la Copa del Rey y poco más, y algunos partidos, porque con Xavi, por ejemplo, en las rondas finales de la Copa del Rey, a partir de cuartos y octavos, muchas veces jugaba el propio Ter Stegen. Pero sí, sí, cosas que pasan y que te demuestran que es muy importante que el Barça pueda ser competitivo lo antes posible a nivel económico para competir con otros equipos e ir al mercado con condiciones, porque fijaros que el hecho de aún no haber llegado a la norma 1-1 y de no tener aún claro el dinero con el que cuentas para fichar, eso hace que pierdas oportunidades, como por ejemplo la de Diogo Costa y otros tantos futbolistas que al final se han acabado escapando. O sea que hay que tener muy en cuenta estas cosas porque, ostras, no se pueden dejar escapar ese tipo de futbolistas. Hay que tenernos muy bien atados, os lo cuenta Javier Gascon, por suerte el Barça a nivel de porteros, a diferencia de otros años, os acordaréis claramente, ¿no? Esa transición entre Zubizarreta y Valdés fue muy dura, de hecho la podemos repasar, pero fijaros, después de Zubizarreta, Angoy, Busquets, Lopetegui, Vitor Bahía, Ruth Hesp, Rustu, Enke, En paz, Descanse, Bonano, Dutruel, Reina, hubo unos porteros que no acabaron nunca de hacerse con la portería del Barça porque no había una regularidad, no había alguien que tuviera una confianza en esos porteros, en esos futbolistas y hasta que no aterrizó Víctor Valdés, Víctor Valdés le sacó el sitio a Bonano y empezó realmente a ser un portero titular, pues prácticamente vivimos una travesía por el desierto muy grande de porteros que iban probando pero que nadie daba la talla. Pues imaginaros si eso hubiera pasado en esa época, pero por suerte llegó Víctor Valdés y cuando Víctor Valdés ya se fue en 2014, por cierto lesionado, es cuando ahí el Barça hizo movimiento espectacular. Se ficharon de una atacada Claudio Bravo y Marc-André Ter Stegen. Mérito de Marc-André Ter Stegen absolutamente de Andoni Zubizarreta.